Música Música ¡Eh compañero de Euron! Shhh Oye, que golpe hago el balón No, 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 déjate el balón, déjate el balón Que no Venga, vale, un poquito Jajaja El blaster no lo podrá detener Si, si, si Que malo soy tío Pum Hola Jajaja Los magos del balón Jajaja Bueno chicos, bienvenidos A un nuevo vídeo en el que Hoy tenemos un partidito de Fútbol, ya sabéis que jugamos una vez Un partidito con Pantos y tanques, y la verdad Es que hoy queríamos hacerlo bien, ya que tenemos la oportunidad Así con mods, pues Ostras, ostras, madre Mía, chaval, yo tengo que prepararme ya La idea era, a ver como quedaba el coche Después de empezar el partido Vale, vale, perfecto Si le doy a la M, lo puedo reparar, no? No, no se, si le das al F1 Si, 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 ya está, ya está Vale, este campo de fútbol lo enseñamos en el vídeo de los bolos Pero estaba sin vallas y sin nada Y dijimos, a ver, para no perder la puta pelota cada dos por tres Porque va a pasar Entonces cogí y lo modifiqué para que no se cayese También en las esquinas lo he hecho curvo En vez de... Esquinao Para evitar los problemas que nos pasaba el día de los tanques Tirarte un minuto en la esquina intentando sacar la pelota De esta manera pues no va a pasar Correcto Y bueno, hoy tenemos porterías tamaño natural Bueno, tamaño natural respecto a un coche Y tenemos saltos para intentar hacer un gol épico, eh Yo digo que si hacemos un gol épico vale doble Pero no le de eso, hombre, que le estaba colocando en medio, bruto A ver... Voy a colocarla en medio Le estaba colocando en medio Un gol épico vale dos puntos, ¿no? Digo primero en llegar a cinco En llegar a cinco, venga, vale Me parece bien Esto, chavales, es más fácil Cuidado, píllala que va, píllala que va, eh A ver... Digo que la pilles que va... Ahí ¿Está frenada? Más o menos ¿Te frenas o qué, puta pelota? Ahí Bueno, no se frena Cada una a su portería Me elijo esta, ¿vale? Sí, se ha parado, se ha parado Vale, la mía es la que va hacia los edificios La tuya es la que va hacia la rampa Sí Vale Yo digo que empezar en la portería Y... Sí, pero pega el culo a la portería Sí, ahí lo tengo Vale, entonces el primero en llegar a cinco Y si metemos un gol saltando de rampa Cosa que es muy complicado Cuenta como dos Cuenta como doble, pero por eso es muy difícil Es muy difícil, es muy difícil Así que... ¿Estás preparado? Sí Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Qué me he pasado? ¿Qué me he pasado? ¡Raster! ¡Raster! ¿Tú dónde ves la pelota? Porque yo te acabo de marcar un gol ¡Yo también! Yo también ¿Qué en serio? ¿Qué en serio? O sea, vemos la pelota siempre en el mismo sitio Y ahora no Y ahora no ¡No te puedo creer! ¡Panto sí que lo vamos a ver los dos! Pero claro, ¿lo ponemos en el coche inmortal o no? ¡No hace falta! Vale, vale, venga, pues, déjalo ahí en medio Hostia, con el Trophy Track vamos a volar mucho Lo sé, lo sé, ahí está lo divertido Lo hacemos a tres, punto Sí, a tres, caro, está más complicado Vale, cuando quiera Tres, dos, uno, ya ¡Impacto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Dónde vas tú, parguelón? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, quita del medio? ¡En la floja! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ole, ole! ¿Eh? Que me lo monto tú ¡Ay, yo, yo! Te voy ganando terreno, ¿eh? Esto es como en el rojo y te voy ganando yardas ¡Ja, ja, ja! Que no, que no, que no ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Tototototot, qué bogeada! ¡Hala, hasta luego, bróster! ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Uy, que me... ¡Hostia, que viene! ¡Hostia! Que me haganos metros Me haganos metros No vale Sí, sí que vale, sí ¡Sí que vale! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Uy, si te ha salido una rueda de detrás, tú! Estos están llamas, ¿eh? Sí, 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 bueno, da igual, jugamos con el cadáver ¡Hijo! ¡Toma! ¿Y se ha bugueado? No sé, cuando explote es muy posible que explotemos los dos Sí, sí, puede ser, puede ser La pelota caliente, tú La pelota caliente ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te lo llevas bugueado! En mi cámara ha salido que te lo llevabas bugueado También estoy echando humo, ¿eh? Podemos hacer una cosa, cuando explote En el campo del que explote Pierde, pierde un gol ¿Me entiendes? De momento llevo yo la de perder Nada, pero se la ha parado el juego, ¿eh? Sí, 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 lo sé Lo estoy viendo ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No! ¡Te lo mantengo! ¡Te lo mantengo! ¡Te lo mantengo! ¡Sí, me lo llevo! No, 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 pero ¿cómo te lleva el puto? Lo engancho Lo engancho, dice ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Es mío! ¡Ole! ¡No! ¡Ese es mío! ¡No! ¡Fuera! ¡Es mío! ¡No me parece! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Es mío, es mío, es mío, es mío! ¡No! Vete a defender, vete a defender, rufián Tu coche hay veces que ya no anda, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué hostia! Que, que tu coche hay veces que ya no anda Bueno, eso, eso no es problema mío ¡Está echando fuego a mi coche, tú! ¡Eso ya no es problema mío! ¡Echa fuego! ¡Tengo que meter gol! ¡Antes de que explote! ¡Oh! 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 ¡Que me quemas a mí! ¡Hay que meter gol antes de explotar, joder! ¡Que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué puta! ¡Me ha ganado, a mí me ha ganado mucho terreno! ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 ¡No se sabe lo que va a pasar en este partido! Hay veces que no ando, tío Hay veces que no tengo potencia ¡No se sabe lo que va a pasar en este partido! ¡Se mueve! ¿No se mueve? Tengo que repararlo ¡No! 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 ¡Si lo reparas, punto pa' mí! ¡No! ¡Que te den! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Ale! ¡Punto pa' ti! ¿Seguro? ¡Uy! ¡He perdido el coche! ¡Era! ¡Pelota al centro! ¡Pelota al centro! ¿Cómo cojones va a poner la pelota al centro? ¡Estoy moviéndola! ¡Ah, no! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Vamos a dejar esta pelota! ¡En la esquinita! ¡Ahí! ¿Vale? ¡Es que no hay más! ¿Que no hay más? ¡Hay otro! ¡Pero! ¡Déjalo! ¡Hasta que no explote! ¡Vamos a usarlo! ¡Pues vale! ¡A ver! ¡A ver cómo lo he dado pa' allí tú! ¡Venga, trae! ¡Quita! ¡Quita! ¡A trae! ¿En serio? ¡Mi coche también está echando humo, eh! ¡Ah! ¡Pero eso no es culpa mía! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡A ver! ¡Hay que ir con paciencia! ¡A ver! ¡Ayúdame! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Va! 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 ¡Ahí! 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 ¡ No, no, está en el centro Está en el centro, venga va, empezamos Vale Mi coche está echando ya humo, eh Vale, yo lo reparo Porque es como empezaríamos Tú no Me cago en tu vida ¿Y todos los toques que le he dado de más ahora, qué? ¿A cuánto tienes la vida? Te dice abajo del reloj A 133, me va a explotar ya 3, 2, 1 Que te fue bien Toma A 128, vamos A 114 Voy a explotar Cuidado Vamos Ojo Al matojo Ahí Uy Esta es mía Esta es mía No A 38 De Euron Toma, Castaña ¿Qué remate tú? Esto fue de cabeza, eh Sí, sí, sí Me quedan 10 10, muy bonito No me anda ya Oh, qué penita Cero Oh, ojo Ojo Quita del medio, puto Quita del medio No 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 me anda el coche Vamos Vamos Me echa fuego Me echa fuego el coche No Vamos 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 Ojo Ojo Que buqueaza Que buqueaza tú Me echa fuego el coche Tío Primero me echó fuego Y luego ya Paró Me cago en todo Esta vida Bua, 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 bua La rueda me echa fuego Todo, todo, todo Ya Me pilla a tener ¡Hostia! He explotado Menos 4.000 Tío Oh, fatality Y el panto Lo has encendido Fatality ¿Qué decías? Que si el panto explotaba En el campo de uno Perdía un punto ¿No? ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! Ha explotado el centro Y mi coche echa fuego ¿Qué puto? ¿Qué coche echa fuego tú? Jódete Si tu coche echa fuego Te aguantas Ah, lo has incendiado tú Ese no vale No, 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 no 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 Lo has incendiado tú No No Los cojones No Yo no lo he incendiado ¿Cómo lo he incendiado yo? ¿Te habrás acercado mucho? Os usamos el esqueleto Tomad por culo Vale, déjalo ahí Que está más o menos en medio ¿Tocamos un coche un poco más grande? ¿O un todoterreno Que no salte por encima de todo? ¿Cómo cuál? A ver Off-road El El Rambugi ¿Cuál? El Rambugi ¿El Rambugi tú estás tonto? No, no, no El Rambugi ¿En serio? Pero si se lo vamos a levantar Más divertido No sé yo No vamos a ir a parar con esto Vale, venga Pues El Shanking El Lo que sé Este mismo Yo me lo llevaba Este, este mismo Este mismo ¿Ese qué es? El El Shanking O el XL O el SVB Vale, vale ¿Vale? ¿Cuál lleva? El Shanking XL Vale, espérate Que me lo pongo yo también El XL Sí, este va bastante bien Shanking XL Aquí Perfecto Vale Que tramposo Para ver Oye, el cadáver del Panto aguanta Sí, sí, sí A ver, quita, quita Que lo pongo en medio Oye, este sí Personalízatelo Porque este es un poco lento No, no Da igual Bueno, pues yo se lo pongo ¿Sí? Que cabrón Vale Pues macho A ver Modificaciones ¿Cuánto vamos, por cierto? Eh, uno a uno Yo digo que el que marca gana Vale Me parece Me parece bien Que marca gana Porque si dejó Me parece bien ¿Estás listo? Listo ¡Ala, ya anda! ¿Ya? Que hijo de puta Oye, por cierto Me he puesto la El este Me he puesto las El La armadura Vale Póntelo tú también Que vamos a durar más ¿Vale? Lo he puesto ¿Te lo has puesto? Es que me lo he puesto sin querer ¿Sabes? De eso que dices Vale, me pongo esto Y esto Y pa ¿Sabes? Vamos a hacer una cosa Espera en el segundo ¿Qué? Ya iba decidido Dale a Vehículos La suspensión Sí Ponla al 6 Buah Espera Suspensión Options Al 6 Madre mía ¡Ay! Así no pasamos Espera, puto Así no pasamos por encima Vale, vale Ya Ah, pero que puto ¡Quieta! ¿Quién más que gana entonces, no? Sí Venga Esto tiene que ser mía Ha empezado primero ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quieta, puto! ¡Ah! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Mierda, que lo he sacado, que lo he sacado! Y sí que le pasamos por encima, eh Sí, pero menos No, pero ¿cómo lo llevas? ¡Quieta de... ¡Pero tú, 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 tú! ¡Guay, no! Ahí va a ser difícil de sacar, eh Ya está ¡Pijo! ¡Pero no me vas a meter! ¡No me vas a marcar! ¡Va, va, va, va! ¡Hostia, estoy súper atascado con las vallas, tú! ¡Mierda, tú! Voy a echar para atrás y ver si lo saco Vale, vale ¡Madre mía, por favor! ¿Cómo se puede ser tan malo? ¡Joder! Vete con el F2, tío ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo saco! ¡Me lo vas a meter casi! ¡Es mío! ¿Sabes que este gol va a ser mío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no! ¡No lo metas debajo mío! Es que es difícil, eh El Trophy Track para esto es mejor Si te meto a ti vale por dos ¡No! ¿Cuánta vida tienes? Bueno, tenemos muchas, eh Mil Ahí, ahí, vale, vale, bien Ahí, ahí, ahí Sacado, sacado Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Me parece Me congratula, me congratula Me congratula ¡Hay mucho, mucho, mucho! Vale, muy bien Pásate de largo Pásate de largo Bien, bien, bien Me gusta No, 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 no Que no, es que no, no, no Tuercen ni una mierda esto Pero tú, tú ¿Pero cómo te lo llevas? ¡Pero cómo te lo llevas! ¡Hacho, tío! ¡Yo flipo, tío! ¡Pero cómo te lo llevas siempre! ¡Me levanto la camiseta! ¡Cabrón! ¡Pero cómo te lo llevas así! Es que, a mí, a mí Es como que el cadáver del Panto Se te engancha en las puertas, tío Es que coges la mano y te lo llevas El chasis ¡Qué cabrón! ¡Flipa, flipa! ¡Hictoria! ¡Flipa, tío! ¡Flipa! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Os llama Wonder Woman! Bueno, chicos Esperemos que os haya gustado La verdad es que ha sido un partido Bastante emocionante Yo, sinceramente, no sabía que ni iba a ganar Así que, nada, chicos Deuron ¡Hala! ¿Y lo que hay? Que te den pomada, hijo A que sí, ya sabéis Si queréis más minijuegos de estos Ya lo sabéis Dar un pedazo de like Y nada Suscribiros Si os ha gustado ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chavales! Ahora me lo voy a matar Ahora voy para Asturias Ya veréis Madre mía ¡C々 Tiena, Chau Tiena! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego, chau! ¡Suscríbete! ¡Attrao! ¡Gracias!